Sí, el domingo 20 de mayo a las 14 tenemos un evento que es de marcha aeróbica, marcha atlética, enmarcadas en el 49 aniversario de nuestra institución, enmarcadas también en el cumpleaños de nuestra localidad, por eso el apoyo de la Dirección de Deportes de Plaza Winkel, y también como un gran objetivo es de sensibilizar, concientizar, como vos me decías recién, en relación a discapacidad. Entonces elegimos esta actividad que nos parecía la más inclusiva, y justamente en relación a deportes también, o sea, con el mensaje de que nosotros también podemos, de acuerdo a nuestras posibilidades, caminar, empezar por caminar, y bueno, la idea es convocar a la comunidad, invitarlos, y acá las chicas les van a dar más características de qué se trata, las distancias, los premios, la premiación. Bien, Vanessa, bueno, contanos, ¿qué distancias son? Tenemos tres distancias, la primera son 500 metros, siempre saliendo desde la escuela y volviendo a la escuela, la de 500 metros llega hasta Club Plaza y volvemos, está pensada más que nada para nuestros alumnos, la segunda distancia es de 2 kilómetros y medio, que llegamos hasta Consejo Deliberante y volvemos, y la tercera es de 5 kilómetros, que llegamos hasta El Mirador, damos una vuelta por el camino de invierno que se le llama, salimos atrás de persistir y volvemos por Padre Rotter hasta la escuela. Una vez que llegamos, bueno, se va a hacer la premiación, los 5 primeros en llegar de cada categoría van a tener un trofeo, y todos los que estén inscriptos van a tener una medalla de participación. Al llegar van a tener un bufet también que va a estar a cargo del servicio de atención temprana, así que ya te puedo comentar un poco más sobre eso. Antes de la, bueno, la inscripción sale 300 pesos, y con esa inscripción vos te aseguras un kit de carrera que consta de una remera y algo para llevar en el trayecto. Si no pueden abonar los 300 pesos, igual pueden participar, no hay problema con eso, solo que quedan fuera de los sorteos que se van a realizar después, y de los trofeos, y después esas cosas. Cada uno tiene su número, que con eso se va a hacer un sorteo al finalizar, pero los que tienen su kit, los que participan, en realidad no entrarían dentro del sorteo. Sin haber abonado, entrarían, porque más que nada es para colaborar con la institución. ¿Y va a haber un servicio de bufet? ¿Va a estar acá en la escuela? Sí, va a haber cosas dulces, cosas saludables, en realidad es más que nada también para el servicio de atención temprana. Y después va a haber un precalentamiento, en realidad también a las 14. La carrera se iniciaría a las 15, pero a las 14 se hace un precalentamiento con la mamá de una de las nenas de acá, alumnas de la escuela. No sé cómo se llamaría la mamá. Soledad. Soledad. Bueno, ¿va a ser un precalentamiento con Buxum? ¿Cómo va a ser? Va a ser una clase de Buxum, vamos a precalentar y después la idea es a las 3 de la tarde ya empezar con la carrera. Así que, bueno, están todos invitados a participar. Todavía hay lugares para inscripciones, así que pueden acercarse acá a la escuela o pueden ingresar a la página de Facebook que se llama Abriendo Caminos, que es el nombre del evento. Pueden contactarse con cualquiera de las chicas que aparecemos ahí y, bueno, nosotros les indicamos qué pasos necesitan seguir para poder anotarse. ¿Hace falta inscribirse? ¿Es un cupo limitado? Sí, tenemos 200 personas para inscribirse. Quedan pocos lugares, así que, bueno, los 200 son los que se aseguran el kit, digamos. ¿A qué hora está previsto que termine? Y calculamos 6 de la tarde. Eso depende de cada uno, porque al ser una marcha atlética no es necesario que corran y que compitan. O sea, hay personas que seguramente lo van a hacer, pero en realidad la idea es que cada uno lo haga al ritmo de que pueda. Así que, bueno, el último en llegar y después todo lo que se va a hacer alrededor, cuando termine, no sé qué hora será. Mariela, bueno, ¿es la primera vez que hacen este tipo de actividades para, como decís, sensibilizar, concientizar? ¿Tienen previsto seguir? No, ya hace unos cuantos años se vienen haciendo desde esta escuela varias actividades por la comunidad. Justamente Vanessa, el año pasado, comenzó con una serie de actividades en la calle. Ella justamente es profe de ciegos y disminuidos visuales, entonces trabajó con sus alumnos y la familia de sus alumnos, enmarcados en la semana del bastón blanco, sensibilizar a la comunidad y poniendo en situación al público en general lo que los transeúntes en la comunidad. El año pasado también y años anteriores se vienen participando de muestras de escuelas técnicas. Sí, el año pasado fue un éxito total. La escuela técnica número uno fue, ¿no? De Cutralco, Lepet 1. Nos dio un espacio, un aula con mucha afluencia de público. Desde la mañana, ahí está Matías, le contamos. El año pasado estuvo todo el horario completo de gente, desde la mañana hasta la tarde, muy expectante, de acuerdo a lo que le contaban las chicas en relación a discapacidad. Fue una muy buena oportunidad. También el año pasado hicimos un zumbatún acá en el Club Plaza. El Club Plaza nos brindó sus instalaciones muy oportunas, muy amables. Y, bueno, se hizo un despliegue también deportivo-recreativo, juntamente con otras, una chica, una instructora de fitness y de zumba, que nos colaboró, los chicos del Club Pérfora, de básquet. No, tenemos la ayuda de mucha gente, de muchas organizaciones deportivas, ONG, de que de alguna manera están a la par nuestra sensibilizando en relación a discapacidad. Por último, ¿repetimos día, horario? Es el día domingo 20, a las 14, se empieza con la parte formal, la entrega de los kits, la inscripción, el precalentamiento, como decían las chicas, y a partir de las 15 ya es el evento. Así que los convocamos con una camperita, brigadito, ojalá que el sol nos acompañe ese día. La idea es divertirnos, es pasarla bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!